Marbella dispone actualmente de tres juzgados dispersos que suponen una superficie total de 7.500 metros cuadrados de oficinas, una realidad que complica la labor de todos los profesionales de la judicatura y con un elevado coste por el alquiler de estas sedes. Esta misma semana el decano del Colegio de Abogados de Málaga volvía a pedir a la Junta de Andalucía la necesidad de construir una nueva sede judicial que unifique las tres actuales y termine con la situación de los juzgados que no se corresponde ni con el volumen de población ni con la cantidad de litigios que tiene Marbella. En este sentido el equipo de gobierno ya ha ofertado en varias ocasiones una parcela de más de 15.000 metros cuadrados a la Junta de Andalucía. Estamos todos de acuerdo, aunque es absolutamente necesario. Como digo, ahora mismo están con 7.500 metros cuadrados, están hacinados, no pueden llevar a cabo su misión de manera adecuada y además, como digo, de forma dispersa en tres ubicaciones distintas con la complejidad que eso conlleva. Son instalaciones además absolutamente inadecuadas unas y absolutamente obsoletas otras, como es el edificio de los juzgados de avenida de Mayorazgo. Insisto que con este planteamiento en el que estamos todos de acuerdo, tanto insisto como el decano del Colegio de Abogados de Málaga, como también el juez decano de Marbella. Y yo entiendo que la consejería no puede oponerse a un planteamiento tan razonable. El concejal de Urbanismo recordaba que siguen esperando concretar un acuerdo con el consejero de Justicia para avanzar en este importante proyecto. Además, el equipo de gobierno tiene constancia del interés de empresas en realizar la construcción de esta nueva sede judicial que permitiría disponer, en concreto, de 15.500 metros cuadrados en la avenida José Manuel Valles en las inmediaciones de la Guardería Municipal. Conseguiríamos con ello tener el doble de metros cuadrados, es decir, lo que está requiriendo ahora mismo tanto el decano de los jueces en Marbella como el presidente y decano del Colegio de Abogados de Málaga, en torno a 12.000 metros cuadrados de techo, que es lo que necesitarían unas dependencias adecuadas a las necesidades que tienen ahora mismo y además unificadas en un edificio nuevo y moderno. Se trata de una reivindicación histórica tanto de abogados como jueces en Marbella y que se unen a otras de diferentes ámbitos entre las que destacan las obras del Hospital Costa del Sol, paralizadas desde hace cuatro años junto a la remodelación y construcción de nuevos centros de salud. Mientras en el plano educativo continúan sin llegar las inversiones para nuevos colegios e institutos que atiendan las necesidades de una gran ciudad como Marbella.